El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que se retira el articulado de las pensiones de la reforma tributaria. Lo logramos. Finalmente entiende el gobierno que era inconveniente, injusto, castigar el trabajo y el ahorro de los colombianos, además de inconstitucional. Es por eso que queda claro que sí sirve el trabajo articulado y juicioso de la oposición, que sí sirven las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía. Juntos tenemos que seguir trabajando para tener más éxitos, más logros y defender nuestro país. Adelante. En un video que publiqué ayer dejé por fuera varias de las predicciones que Gustavo Petro ha hecho durante los últimos meses y años y que han resultado estar equivocadas. En octubre de 2020, por ejemplo, aseguraba que el gobierno no está recuperando la economía. Comillas. Solo aplica un recetario fracasado en todo el mundo. Recordemos que el crecimiento en Colombia durante 2021 fue superior al 10% y en 2022 se proyecta será mayor al 7%. Uno de los mayores del planeta. El recetario no resultó tan fracasado como creía Petro. O qué tal cuando en marzo de ese mismo año, en plena pandemia y usando un trino del Nobel de Economía Paul Krugman, Petro proponía la emisión de dinero para enfrentar la crisis, aduciendo que esa política, comillas, no ha traído inflación en Estados Unidos. Durante este 2022, con una inflación históricamente alta en Estados Unidos, hasta el propio Krugman tuvo que salir a reconocer que se había equivocado con su opinión sobre la inflación. O cómo olvidar que también regañó a Enrique Peñalosa diciéndole que la, comillas, emisión de dinero puede ayudar a aumentar la producción y no los precios. Ojalá que el presidente haya reconsiderado su postura luego de ver cómo la inflación agobia a casi todas las economías desarrolladas. Pero las predicciones erradas de Petro no solo se limitan al tema económico. ¿Se acuerdan cuando intentó sembrar pánico en plena pandemia diciendo que las vacunas no servían contra la variante Delta? Lo cual hasta Twitter tuvo que salir a advertir que era falso. O cuando culpó al gobierno de los muertos que ocurrían por el COVID a pesar de que se trataba de un fenómeno global. Las predicciones alarmistas y exageradas de Petro han sido, sin embargo, responsables de gran parte de su éxito político. El entonces candidato entendió que impulsar un ambiente de pesimismo crónico mejoraba sus perspectivas electorales. El problema es que Petro, un genio en el arte de asustar para triunfar, ahora es presidente y tiene la capacidad de transformar esas predicciones catastróficas en realidades. Presidente, mi constancia va para apoyar su moción de orden. Si nosotros no le damos la altura, la dignidad a este Congreso y a esta Comisión, nadie lo va a hacer por nosotros. Yo no sé, compañeros, si todos están conscientes que algunos de los aquí presentes integramos la Comisión de Seguimiento al Código de Seguridad y Convivencia, lo que comúnmente se conoce como Código de Policía. Con el representante Santiago Osorio somos coordinadores de esa comisión y llevamos varias semanas intentando hacer la instalación de la comisión, pero no hemos podido contar con la confirmación de las autoridades de gobierno y con el director general de la Policía. Teníamos esa comisión convocada para el día de mañana, representante Albán, que usted también hace parte de la comisión, junto al representante Jorge Alejandro Campo, que hoy desafortunadamente tampoco está presente, junto al representante Peñuela, junto a la representante Piedad Correal, junto al representante Mosquera, Andrés Tobar y la doctora Ana Paola García. Mañana íbamos a instalar la comisión a las 8 de la mañana, pero ante la falta de confirmación del señor ministro de la Justicia, del director general de la Policía, nos vemos en la obligación de reprogramar la instalación hasta que no tengamos la confirmación de esas autoridades. La ley 1801, compañeros, por favor regálenme dos minutos. Yo hablo poco en la comisión, pero cuando hablo trato de que me escuchen, porque pienso que es algo importante. La ley 1801 le exige al gobierno nacional rendir un informe anual sobre la aplicación del Código de Policía. Este año se cumplió el plazo para la rendición de ese informe y no hemos recibido el famoso informe al que tenemos derecho los congresistas como integrantes de esta comisión. Así que yo sí quiero ser respetuoso porque no quiero entrar en polémicas ni en debates, pero los funcionarios de este gobierno y el director de la policía sí tienen tiempo para montarse en tanquetas y hablar con personas que acuden a la violencia para hacerse escuchar, pero no tienen tiempo para acudir a las citaciones e invitaciones del Congreso de la República. Así que yo les pido, compañeros, apoyo en ese sentido y que instalemos la comisión junto al representante Osorio una vez tengamos la confirmación de las autoridades respectivas y la entrega del informe al cual tenemos derecho también como parte del marco legal que existe en este sentido. Gracias, presidente. Y ante todo apoyo su moción de orden, porque si nosotros no hacemos este esfuerzo y este ejercicio también de honestidad intelectual, pues vamos a seguir siendo los congresistas los parias de este país, mientras las otras autoridades no cumplen el deber que tienen también a su cargo. Los medios han reconocido a la política petrolera del gobierno como el factor que ha impulsado al dólar a niveles cercanos a los 5.000 pesos. ¿Pero esa es toda la historia? Por desgracia, no. Las malas ideas no se agotan ahí. La reforma pensional que ha anunciado Petro es otro de los elementos que está poniendo nerviosos a los inversionistas. Recordemos que Colombia es un país con muy bajas tasas de ahorro, es decir, de lo que producimos como sociedad cada año, guardamos para el futuro una proporción muy pequeña. Mientras un país como México, por ejemplo, tiene una tasa de ahorro cercana al 25%, en Colombia apenas llegamos al 15%, ni hablar de China, que alcanza tasas superiores al 40%. Y para los países, como pasa en las familias, el ahorro es muy importante. Corresponde a los recursos que se pueden invertir para mejorar los estándares de vida. Sin ahorro e inversión nos empobrecemos o nos estancamos. En Colombia, una parte muy importante de ese ahorro, que ya es escaso, se hace a través de los fondos de pensiones. Con esos recursos se financia al Estado, así como a empresas y proyectos privados. O sea, se financia, por ejemplo, los servicios de salud y educación que ofrece el Estado y también se financia a empresas privadas que crean puestos de trabajo. El problema es que el gobierno propone eliminar ese ahorro que hacemos como sociedad, tomar el grueso de esos recursos, de las cotizaciones, no ahorrarlos ni invertirlos, sino gastarlos en pagar subsidios. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el dólar? Sencillo, imagínense que usted es un inversionista extranjero y le dicen que el gobierno colombiano piensa gastarse la plata del principal inversionista de Colombia, o sea, los fondos de pensiones, y van a sacar del mercado a ese actor. Si los colombianos no creemos en ahorrar e invertir en Colombia, los extranjeros tampoco. Si están afuera, van a evitar comprar pesos. Y si ya estaban en Colombia, es posible que decidan vender los pesos que tienen. En otras palabras, comprar dólares para irse del país. Exactamente lo que hemos visto durante los últimos meses. Colombianos, esta es una invitación para todos nosotros. Estemos dentro de Colombia, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en Centroamérica, tenemos la responsabilidad de salir masivamente a las calles. Ya lo hicimos en varias ocasiones. El 26 de septiembre salimos en 35 ciudades alrededor de Colombia y el mundo para ir en contra de las reformas pre-dictatoriales de Gustavo Petro. Este 29 de octubre tenemos la responsabilidad de unir mucho más al pueblo colombiano. Invitar a los sindicatos es una invitación para todos los gremios empresariales del país, para que salgamos masivamente a las calles. Tenemos una responsabilidad de frenar, de ser un bloque institucional, un bloque intergremial, un bloque interciudadano, en contra de las reformas de Gustavo Petro, porque quiere desinstitucionalizar por completo el Estado colombiano, cooptarlo y llevarlo a una dictadura. Estamos en contra de esa visión de Gustavo Petro. 29 de octubre, todos a las calles en Colombia y en el mundo, 10 de la mañana. Gracias. Gracias.